DJ Big Andamos repartiendo flow Dale que la noche esta en pañales Ta re cheto, ta pesa para la grande Avisale a la guacha que se sale Estamos activos como siempre, ya tu sabes Nos fuimos de party, tranquilito Hoy vine a pata, tranquilito No toques nada puesto, tranquilito Esto no pega nada, tranquilito Capito no perrea, tranquilito No estoy fumando nada, tranquilito No hay ni una botella, tranquilito Disculpame si no está ya, tranquilito 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 Ando en una, tu ruedas de la cuna Si por la joda me voy hasta la luna Que no te pinte la ortiga con ninguna Largamos un tema y hacemos fortuna Tra, tra, tranquilito Para que lo mueva la guacha bien despacito Tra, tra, tranquilito Se puso re loca cuando arranque un finito Tra, tra, tranquilito Para que lo baile la guacha bien despacito Tra, tra, tranquilito Se puso re loca cuando arranque un finito Nos fuimos de party, tranquilito Vamos en alta nave, tranquilito Siempre con ropa extrola, tranquilito Estamos re pegados, tranquilito Capito no perrea, tranquilito Fumando marihuana, tranquilito Es puta de botella, tranquilito Fijate como talla, tranquilito Tra, 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 tranquilito Me sirve como perrea, 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 tranquilito Suavecito Besito DJ Big GM Beat PC Studio Baby Fua Uh, vamonos La Pachemes Te sirve Tranquilito pa Nadie me quiere Fua Ahora si El que sabe sabe El que sabe sabe BLU